hoy vamos a crear un dibujo en una camiseta para niños vale vamos a utilizar lo que es una servilleta pincel así de cerda finita finita unas tijeras y pegamento y luego alguna pintura que ya os diré entonces la camiseta tiene que ser de algodón o puedes tener ser de algodón y con un poco de poliéster y tiene que estar ya un poco ya lavada para quitar el apresto vale pues venga continuamos empezamos empezamos recortando nuestros dibujitos empezamos recortando nuestros dibujos de la camiseta nos cogemos la servilleta y vamos recortando lo que es nuestros dibujos vamos recortando lo que es los dibujitos vale si poco a poco lo vamos recortando lo es una una forma de pintar dibujar decorar una camiseta para que puede ser para pequeños esta va a ser para pequeños pero pues podemos crear camisetas para mayores para nosotros y puedes estrenar lo que es todos los días una camiseta venga empezamos recortando lo que es los dibujos así así yo estoy haciendo con tijeras se puede hacer de varias formas con pincel mojando un poquito más pero la forma rápida y sencilla es esta vamos a recortar así luego vamos a ir yo lo recorto así rápido todo esto para que veáis cómo lo voy haciendo y así vamos haciéndolo rapidito esto se hace rapidito así vamos poniéndolo así todo recortado ahora vamos a ir recortando poco a poco bien cada dibujo sin dejar tanto blanco en ser al ser camiseta blanca luego no se va a notar tanto pero no yo lo dejo lo que es con un poco de margen pero sin más vale entonces mirad ya tengo esto recortado entonces tenemos que coger ir así poco a poco dejando un poquito sin ir así al borde del dibujo pero sólo un poquitín así vamos cortando así un poquito veis no como lo voy haciendo mirad acerco más así al borde al borde sin sin ir al borde total ya tenemos mirad por ejemplo este otro cortamos así sí poco a poco esto es con la técnica esta técnica se llama de paz porque porque utilizamos servilleta vale de dibujos entonces vamos a cortando así quito a poquito todos los que es nuestros dibujitos mirad patito esto nos sobra entonces hacemos así es una técnica muy bonita para hacer y divertida luego vamos a hacer otra y haremos otra pintando ya la camiseta para que aprendáis a pintar también camisetas vale por eso siempre os digo hay que aprender a dibujar a pintar a saber los colores un poquito de todo con esta técnica no porque eso lo recortar el dibujo y luego le podemos dar un poco de color pero ya con colores hechos mirad no veis luego tenemos que ir repartiendo por donde queramos poner lo que es los dibujitos así vale pues venga continuamos recortando todos nuestros dibujitos y continuamos con nuestros cortes a ver veis no luego podemos poner así una composición como vosotros queráis poner lo que es los dibujos entonces entonces importantísimo atentos atentos a lo que os voy a decir ahora eh atentos atentos mirad normalmente las servilletas vienen con dos capas mirad si veis así os acerco aquí tenemos mirad eh una capa mira una capa y normalmente vienen con dos entonces tenemos que si no veis a la primera mira con un cúter hacemos así y la encontramos veis no fácil siempre vienen con dos papelitos pegados digamos detrás dos capas eso hay que quitar y nos queda así de enlente eso hay que hacer con todas vale con todas eh todo lo que hemos recortado tenemos que quitar las dos capas entonces vemos así con un se hace con el dedo con esto si no encontráis con un cútero así de estos así es facilito mirad lo veis hacemos así movemos así un poquito y ya mirad si metemos así un poquito lo que es el el cúter un poquito por aquí ya lo despegamos aquí nos aparece ay que día tengo aquí lo tengo mirad mirad con el cúter así lo cojo que está aquí ¿lo veis? aquí está y ahora se me cae cosas del directo mirad y ahora entonces lo cogemos y lo separamos la segunda capa aquí teníamos la primera y la segunda mirad ¿vale? siempre hacer eso ¿vale? entonces ahora vamos a coger y a quitar lo que es las capas de todos entonces vamos veis aquí la primera capa ¿veis no? ahora nos queda quitar la segunda capa vamos a hacer así y mirad enseguida como ya nos sale la segunda capa aquí ¿veis no? a la hora de quitar el papelito ir con cuidado porque es muy frágil así ¿eh? ¿oís no? así vale pues ya tenemos una vez ya tenemos todos quitados pues bueno pues vamos a empezar a componer como queremos ponerlo por ejemplo este patito aquí este aquí a ver como quiero poner vamos a hacer una composición uno aquí este otro pues por ejemplo vamos a poner este que esté por aquí este que parece que quiere salir del huevo pues le ponemos pues así con el otro así con el cacho que parece que quiere salir uno aquí otro aquí otro aquí este vamos a ponerle a ver aquí uno aquí el otro pues por aquí este le ponemos aquí este para que esté no vamos a ponerle le ponemos por aquí ¿veis no? como ¿cuál es la idea? ah debajo he puesto lo que es un cacho de tabla o podéis poner un cartón un metanquilato lo que tengáis para que no se transfiere el dibujo lo que es para la parte trasera de la camiseta ¿vale? eso siempre vamos componiendo así poco a poco lo que más nos guste a ver así así de aquí este voy a ponerle aquí de me gusta de por aquí a ver que nos quede bonito que nos quede un dibujo bonito una camiseta salada ya que es para niño pues bueno lo ponemos así más o menos mirar una cosita así que nos va a cubrir todo ¿vale? a ver este me gusta aquí este tiene aquí este con este va a ir porque está saliendo del huevo este por ejemplo aquí este aquí así una cosita por ejemplo bien me gusta así una cosita así vale cogemos el el pegamento para pegar lo que es las servilletas ¿vale? que hay pegamentos para pegar servilletas entonces lo que tenemos que hacer ahora es mira yo voy a coger de la misma tapa cogemos el pincel cogemos el pincel suave este que os he dicho y empezamos a ver vamos a poner un poco más cerca esto ya que veáis empezamos dándole y por ejemplo empezamos aquí aquí más o menos le pongo siempre del centro hacia afuera ¿vale? del centro hacia afuera y con suavidad como estos como estos pinceles son suaves pues no vamos a tener ningún problema pero del centro hacia afuera para pegarlo ¿no veis como hago yo? así no pasa nada que se nos salga un poquito de la cola porque esta cola luego se queda transparente así pegamos poco a poco y con suavidad y luego podemos secarlo dejarlo secar al aire libre o con un secador de casa o con las pistolas que hay de secadores de manualidades sin juntar así mucho el secador porque si no se nos puede quemar ¿vale? que eso ya eso ya he hecho yo alguna vez y o sea me refiero a esto con los secadores no ponerlo lo que es así así no a distancia así ¿vale? porque de la otra forma se nos puede quemar lo que es el el dibujo se pone como amarillento venga le damos así y le quitamos los pequeños globos que tiene y ya está vale a por el siguiente vamos a pegar este aquí lo mismo del medio hacia las esquinas ¿veis no? como lo vamos haciendo entonces continuamos siempre siempre del centro hacia afuera así con suavidad que se os puede romper la servilleta ¿vale? con suavidad así a poco tenemos todo bien y quitamos los globos los globos que tiene pegamos bien reforzamos las esquinas si y dejamos secar venga continuamos a por este otro estiramos Quitamos los globos Y dejamos secar Si veis que alguno no se ha secado bien Pues le damos el producto otra vez por encima Y ya está, hasta que vuelva a secar Y ya lo tenemos Vale, así poco a poco Vamos haciéndolo Paso a paso Así de sencillo es Y de fácil Venga, este otro Son cosas muy bonitas de hacer Y entretenidas Venga Y como siempre os digo Si queréis aprender Muchas cosas Y cosas de estas O más O apuntar a dibujar Lo que sea Suscribiros al canal Porque así os van a llegar Todas las notificaciones De cuando suba los vídeos Y me podéis dar un like Y me podéis dar un like para apoyarme un poquito Lo que es al canal Que me viene bien Y podéis compartir lo que es el vídeo con los demás Que vamos a hacer un like para apoyarme un poquito Y vamos a hacer cosas chulas Pero hoy os estoy enseñando esto Todo día os voy a enseñar Cómo Esto es pues No te apetece dibujarlo Pues lo pones así Ya con el dibujo hecho Otro día vamos a hacer Lo que es dibujando ¿Qué os parece? ¿A qué es buena idea? Pues sí Así nos entretenemos Que esto es muy bonito de hacer Y es entretenido Aprendemos cosas nuevas Nos entretenemos juntos Me podéis hacer Preguntas de lo que queráis Igual os dejo alguna pregunta Para que me contestéis En la zona de la comunidad Para ver si estáis atentos A lo que os voy Diciendo cómo se hacen las cosas Esto agitamos un poquito otra vez Venga A ver Que os he dicho Os iba a decir antes Estos pinceles no utilicéis Esto es así Que es de cerradura No utilicéis Porque lo único que os van a hacer Vais a conseguir Es romper la cerradita Siempre estos Estos que son blanditos ¿Vale? Antes os he dicho Que utilicéis blanditos Pero no sé Os iba a enseñar Lo que es Ese otro pincel Para que supierais Cuáles tenéis que utilizar Venga Este otro aquí Le voy a poner Ya veis Que se hace rápido Luego se deja secar Lo secáis con el secador Con eso Se puede decorar Con un poco de pintura Lo que queráis Le damos luego Lo que es otra mano Para Le damos Si le damos brillantina Le damos otra mano Encima Con este mismo producto Para que coja Y seque bien Lo que La brillantina Se quede bien pegada Y listo Dejamos Lo que es Dos días Ahí Y luego se puede planchar Perfectamente Lavar A mano Mejor Y ya Tenemos Pues Un conjunto De Niki Una camiseta Para Nostros hijos Ah Y no sabíais El que quiera algo de esto Yo tengo una tienda online De esto El que quiera Que Una camiseta De estas hechas Así O pintadas Yo tengo una tienda Que puedes elegir La camiseta Que más te guste Lo que es ya Para niños Para señoras O chicas Para chicos Para el que quiera Vamos pegando Todo El resto Que nos queda Así poco a poco Venga Y continuamos Que más te guste Que más te guste Gracias por ver el video. 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 Que se nos pegue bien todos los bordes, poco a poco así insistimos, poco a poco. Ya está. Y lo tenemos ya todo pegado. Entonces ahora lo que podemos hacer es dejarlo que seque al aire libre o utilizamos el secador. Después vamos a decorar un poquito, ya veréis con qué pinturitas, igual un poco brillo un poquito. Le damos otra vez lo que es la cola y ya está. Así de sencillo lo hacemos. ¿Vale? Venga, continuamos. Bueno, ya tenemos todo lo que es la camiseta ya seca, como podéis ver. Y entonces ahora la voy a decorar un poquito con Glittle. ¿Vale? Un poquito lo que es alrededor y un poquito le vamos a dar con este tono gris. Pues por ejemplo, le voy a disimular esto aquí, como está el huevito aquí roto. Hacemos así, todo que así sin más en los huevitos, que no tenga todo, ¿vale? Así. Donde tenga así un poco roto, vamos a así añadir un poquito más para que le dé un poco de gracia. Y esto le va a dar un poco de gracia a lo que es a la camiseta. Este, por ejemplo, por aquí. Este por aquí. Así, que tiene también por aquí. Bien, mira. Este tiene por aquí. Mirad. Vamos a poner esto más para arriba para que veáis. Bien. A ver. Este tiene este por aquí. Tenemos así puesto. Le damos así un poquito de gracia por aquí así. Este por aquí abajo. Así un poquito. Y ahí saber qué bonito le va a hacer. Ponemos así. Este así un poquito. Por aquí. Así. Le hacemos. A este, pues nada. Este le retocamos así. Así un poquito así. Como que no tiene nada, pues le hacemos así las alitas. ¿Vale? Para darle un cambio. Pues tenemos así lo que es un poquito, los bonitos. Sí, le retocamos un poquito. Le retocamos un poquito. Que le haga, pues un poco más bonito. Así es. Sin más, ¿eh? No lo vamos a hacer mucho más. Porque ahora le vamos a dar un poco lo que es, así un poco hacemos. Venga, así un poquito vamos a hacerle para que le quede más. Ahora vamos a darle lo que es alrededor un poquito, lo que es con glitter blanco, ¿vale? Así, para que le haga un poquito bonito en el interior. Y así, sin más, lo tenemos. Entonces, ahora vamos a coger un pincel y este. Glitter blanco, mirad. Vamos a hacer esto. Vamos a darle así un poquito. Así un poquito alrededor. Ya sé. Le va a dar un poquito más de gracia. Cuando seque. Solo alrededor, ¿eh? De la, un poquito de nuestra pegatina, digamos. Y además, pues le va a disimular un poquito. Podéis dar esto, podéis darle color, lo que queráis. Yo, pues le voy a dar esto. Así. Sencillamente. Luego lo secamos con el secador. Y ya está. Y lo tenemos listo. Así de facilito, pero esperaré a ver, a ver, a ver cómo nos queda. Todavía nos queda un poquito. Venga. Vamos a ver cómo nos queda. Mirad qué bonito, ¿eh? Cómo nos está quedando. Así de sencillito, ¿eh? Ya vais a ver el final, ¿eh? Esperad al final, que todavía no se aprecia. Y una vez que esté secuestro, ya os digo que luego, con el... La cola que hemos utilizado para pegar las pegatinas, le damos por encima, todo ello, para que ya así todo, ya se queda sentado, se queda todo bien pegado, lo que es la... También la pintura está que estamos poniendo, ya lo tenemos ya perfecto. Gracias. 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 Enseguida lo vamos a ver Mirad eh, ya lo tenemos dado Lo que es todo Todo dado ¿Vale? Hemos dado todo el glitter por todo alrededor Ahora yo lo que voy a hacer es Secarlo con El secador Que no se te olvide Suscríbete al canal Y dale a la campanita Dale un like Gracias ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!